Música Guillermo Arzara del Toro se denuncia desde Pinar del Río kilómetro 5,5 por los derechos condicionales de una república libre que llevamos desde el día 3 que llevamos a la cordillera desde Ciudad Habana, Pinar del Río el comportamiento higiénico y saludable para nosotros los que estamos usados aquí en un cubículo de menos de 8 metros de largo, de ancho 5 estamos cerrados, sin condiciones ninguna de agua, sin condiciones de alimentaciones apropiadas para sin grasa y han motivado una violencia con Raúl Linares, caballero y Luis Esteban Damas con una mano agurta increíble, responsable de la prisión, coronel Yosman además nos encontramos en un momento muy difícil que estamos a punto de manifestarnos como una vuelta general dentro de la prisión y es la que nos ha hecho aquí la otra la otra la otra es el que nos ha hecho lo que nos ha hecho lo que nos hace